Así será la quinta temporada de Stranger Things. Los seguidores de la serie esperan ansiosos que llegue ya el estreno de la quinta temporada de la ficción de Netflix. Y es que, a poco tiempo de que salga a la luz la última temporada de la serie, los guionistas han desvelado algunos de los detalles de cómo será esta última tanda de capítulos. Según han avanzado, esta temporada se empezará a rodar este verano y constará de ocho episodios. Además, han anunciado que existe la posibilidad de que vuelva un personaje importante a la ficción. En todo caso, el público tendrá que esperar al año que viene para ver su última entrega. ¡Gracias!